Kerem Bursin, de Lofi Sinder, desata la locura durante su visita a España. El actor se ha convertido en una auténtica estrella tras el éxito de la serie turca y se encuentra de visita en nuestro país. Kerem Bursin levanta pasiones allá donde va. El actor se ha convertido en una de las estrellas del momento y su fama se ha disparado como la espuma gracias al éxito internacional de Lofi Sinder. El intérprete, que da vida al protagonista de la ficción turca, cuenta con multitud de fans que siguen su día a día y no se pierden ni un movimiento del turco. Ya le ocurrió en Italia, cuando el pasado mes acudió por motivos laborales y comprobó de primera mano el cariño de sus seguidores, que le esperaban en la puerta de los estudios donde acudió a grabar una entrevista. Ahora el actor ha vivido lo mismo en España, donde ha podido ver lo incondicionales que son sus fans desde el primer momento en el que ha pisado suelo español. El actor disfruta este viernes de su segundo día en España, después de aterrizar ayer en Gran Canaria, donde multitud de fans se acercaron ayer hasta el aeropuerto para verle y conocerle en persona. Las imágenes compartidas en Twitter por sus propios seguidores reflejan la locura que ha desatado el protagonista de Lofi Sinder en el aeropuerto. Tal ha sido la euforia que ha provocado entre sus fans que algunas de sus seguidoras piden un poco de contención para no agobiar al actor. El actor que ha venido sin su pareja, Hande Ersel, también aterrizó en Madrid durante una escala, donde más grupos de fans le esperaban para darle la bienvenida. El actor ha hablado en Stories de Instagram sobre el evento que le ha traído a España, donde va a participar en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y hará varias apariciones ante los medios. Está previsto que el actor pase unos días en la isla atendiendo a sus compromisos profesionales de los que quizá sepamos algún detalle más de su futuro profesional o de cómo va su relación con Hande Ersel.